Bienvenidos a las clases de INCLU Lima, un programa creado para promover la actividad física y recreativa entre los vecinos de Lima y también por supuesto entre los estudiantes de los centros de educación básica regular y especial. De esta forma nosotros estamos buscando que ayudar a mejorar la salud mental y física de la comunidad educativa. Si ya eres parte de INCLU Lima, te sugerimos que no te pierdas ninguna de las clases que hemos preparado para ti. Ahora sí, sin más palabras, comenzamos. Siempre toda actividad deportiva, toda actividad física debe estar precedida por el calentamiento y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Empezamos tomando aire, levantando los brazos y bajamos los brazos botando. Subo tomando aire, bajo botando. Subo tomando nuestro primer alimento, el aire, el oxígeno, bajo botando. Luego que hemos hecho este primer ejercicio de respiración, empezamos con la movilidad articular, moviendo el cuello adelante y atrás, movimientos suaves. Luego rotamos a la derecha y a la izquierda. Siguiente ejercicio es inclinar el cuello también, a un lado y al otro, derecha e izquierda. El cuarto ejercicio de movilidad articular. Es este de balanceo de la cabeza y el último, hago círculo completo a un lado, círculo completo al otro. Repito una vez más, a un lado y al otro. Luego hago movilidad articular para mis hombros. La clase de hoy es acondicionamiento para la carrera. Luego muevo los codos, flexo y extensión. Flexión y extensión, luego la muñeca. Fíjense ustedes cómo vamos haciendo movilidad articular de arriba hacia abajo, ¿no? Hacia afuera las muñecas, hacia adentro las muñecas. Luego pasamos al tronco donde puedo hacer inclinación. El tronco en su conjunto puede inclinar a un lado y al otro. También puede girar de un lado al otro, haciendo este movimiento de rotación. ¿Qué más puedo hacer con el tronco? Incluo lima, flexión y extensión. Pongo las manos en la cintura, hago flexión y extensión arqueándome. Adelante y atrás. Doblo adelante, doblo para atrás. Flexión, extensión. ¿Cuántas veces repito estos ejercicios? Entre cinco y diez veces, ¿ok? Último movimiento para el tronco en su conjunto. Círculo con las caderas. Cinco veces hacemos este ejercicio, que mueve gran cantidad de músculos. Y luego al otro lado, ¿ok? Incluo lima. En acción. Luego hago movilidad articular para mis rodillas. Ahí puedo hacer este movimiento. Circular hacia afuera. Y luego hacia adentro. Movilidad articular es mover las articulaciones en todas sus posibilidades de movimiento. Fíjense ustedes, hemos cambiado de ejercicio. Doblo y estiro. Doblo y estiro. Y finalmente llego al tobillo, donde puedo hacer círculo con los talones a un lado. Y al otro lado. ¿Ok? Cinco veces. Y luego al otro lado, el otro talón. Círculo con el talón. A un lado. Y círculo al otro lado. Ahí están los conejitos. Y hay sentido como cinco conejos, característica de esta parte del calentamiento. Luego de que hicieron movilidad articular, vamos a agitar un poquito nuestro corazón. Y podemos empezar con estos ejercicios suaves. La idea en esta segunda parte del calentamiento es que nos agitemos un poco. Y eso dura aproximadamente tres minutos. Un primer ejercicio es este. Fácil, ¿no? Pero involucra gran cantidad de músculos que permiten lograr el objetivo que tiene esta segunda parte del calentamiento. Que es activar a nuestro aparato cardiorrespiratorio. Podemos variar de ejercicios o solamente podemos estar marchando sobre el sitio para agitarnos. No, ¿no es cierto? Vamos variando el ejercicio, ¿qué les parece? Ejercicio número dos para activación fisiológica. Le paso que trabajo mi coordinación. ¿Ok? Marcho sobre el sitio y la mano toca la rodilla contraria. ¿Cuántas veces? Lo que deseen. Diez veces. Veinte veces. Nunca hagan más de treinta. Porque se pueden aburrir haciendo el mismo ejercicio, ¿no? Otro ejercicio hay, por supuesto, ¿cuál este? Taloneo. Cualquier ejercicio que provoque la elevación de la frecuencia cardíaca. ¿Hay más ejercicios? Por supuesto. Mi mano va a tocar el pie contrario. Vámonos. Lo están haciendo bien en casa, ¿eh? Eso. El ritmo lo mandan ustedes. El que quiere hacer despacito. El que quiere lo hace más rápido. Quien está más en forma. El que quiere lo hace a un ritmo normal. Si podemos hacer esto cruzado adelante, lo podemos hacer para atrás, ¿no es cierto? Cruzando la mano, toca el talón contrario. ¿Eh? ¿Vamos bien? Me imagino que sí. Hay otro ejercicio para agitarnos, para activar fisiológicamente nuestro organismo. Por supuesto. Uno que está de moda. Antes. Ese era el ejercicio. Quien puede hacer, hace policinelas. Los normales, las clásicas. Hay personas lesionadas que no pueden saltar. Entonces, hacen las policinelas sobre el sitio. ¿Ok? Si tiene problemas en los hombros y no puede levantar mucho los brazos, entonces hace acá. Sin levantar los codos encima del hombro. Pero nos estamos agitando, ¿eh? Ya ustedes sienten la forma de hablar. Mía ya está cambiando, ¿no? Porque mi corazón que estaba en 70, en 80, ahora ya está en 120. Ya vamos. Casi tres minutos de activación fisiológica. Vamos con otro ejercicio. ¿Ok? Palmadas debajo de un muslo. Eso es. Ya estamos terminando la segunda parte del calentamiento. La clase de hoy día se llama acondicionamiento para la carrera. Soltamos. Ustedes también deben estar agitados como yo. Ya empecé a sudar. Y de eso se trata esta segunda parte del calentamiento. Ahora sí, ya movilizamos las articulaciones. Ya provocamos que la sangre llegue por nuestros más de 600 músculos. En los más de 200 huesos, nuestros 100.000 kilómetros de arterias, de venas y de vasos linfáticos ya se activaron. Ahora viene la tercera parte del calentamiento. Vamos a incluirima. Y esa parte se llama el estiramiento. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio de estiramiento que va después de la movilidad articular y de la activación fisiológica. Simplemente separamos los pies, no doblamos las rodillas y cuelgo los brazos y el tronco. ¿Ok? Me pongo de costado para que puedan ver ahí cómo los brazos cuelgan. Brazos, cabeza y tronco. No hagan nada. La gravedad está haciendo el trabajo. Van a sentir cómo estiran los músculos posteriores de las piernas y, por supuesto, también glúteos y los músculos lumbares. ¿Cuánto tiempo mantengo? 10 segundos. Segundo ejercicio. Nos sentamos sobre la pantorrilla. Sin sacar. Eviten sacar las plantas de los pies del piso. Si alguien no tiene fuerza para mantener esa posición, se agarra de la silla, de la cama, de una columna, del árbol. Pero trate de mantener esta posición. ¿Cuánto tiempo? Ya lo dijimos. 10 segundos mínimo. Máximo, ¿cuánto? Si alguien pregunta, 20. Tercer ejercicio. Enganchan los dedos atrás. No doblen las rodillas. Y levanten los brazos. ¿Ok? Estamos haciendo estiramiento. Tercera parte del calentamiento en la clase de hoy, que es acondicionamiento para la carrera. Muy bien. Un ejercicio importantísimo. Se apoyan en la pared. Levantan una pierna y jalan el cuadríceps. Músculo importante de la carrera. Extensor por excelencia. Este músculo, si jalenlo siempre, más de 10 segundos. Es un músculo muy importante. Y luego, por supuesto, la otra pierna. Mantengan ahí la posición sin separar la rodilla. Las rodillas a la misma altura. Si alguien no tiene donde apoyarse, entonces puede tratar de hacerlo en equilibrio. ¿Ok? Está jalando el cuadríceps, haciendo equilibrio. Y, por supuesto, también está jalando el cuadríceps. Y el último ejercicio de elongación se llama, este, vamos a ver, vuelta al mundo. Tengo un lápiz en la punta de los dedos y hago un círculo gigante en cámara lenta a un lado. Y luego, un círculo gigante en cámara lenta al otro lado. Me doy la vuelta al mundo, haciendo este ejercicio de elongación. Y siento cómo estiran todos los músculos del cuerpo. ¿Ok? Esto es fundamental. Como decimos en el colegio, a nuestros alumnos o a nuestros deportistas en los clubes. Antes de jugar, hay que calentar. ¿Y para qué se calienta? Para que nuestra actividad física, nuestro deporte, sea más efectivo, seamos más eficientes. Y para algo muy importante también, para no lesionarnos. Así que, esta primera clase en Inclunima ha servido para que ustedes aprendan el calentamiento para las actividades de la carrera. Fundamental. Así que, suerte para todos. Y ya nos estamos viendo en la próxima clase. Bendiciones.